¡Cosas absurdas que hacemos después de una ruptura amorosa! Joder, qué título más largo. Antes de nada, me gustaría que le dierais like al vídeo, ya sabéis que eso me ayuda un montón. Y que activaseis la campanita, muy importante, para no perderos ninguno de mis vídeos. Os dejo cinco segundos. Venga, ya está, ya habéis tenido tiempo, Sofía. Siempre que se acaba una relación, empiezan las fases de superación. Esto es así, es ciencia. Y según en qué fase estemos, hacemos una cosa u otra. ¡Primera fase! En esta fase se podría decir que somos los mejores magos del mundo. Porque hacemos desaparecer cualquier resquicio de realidad. Te niegas a aceptarla. Cariño, ya estoy en casa. ¿Cariño? Cariño, ah, estás aquí. Oye, no sabes lo que me ha pasado hoy en la oficina. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no vas a decir nada o qué? Antonio, lo dejamos hace una semana. No me lo recuerdes. Básicamente tu vida se convierte en un auténtico no, 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 no. Pero bueno, de alguna manera consigues superar esta fase y vamos a la siguiente fase. Hay que tener mucho cuidado con las personas que están dentro de esta fase. Es una fase en la que tu mundo se vuelve oscuro. De alguna manera dedicas todo tu tiempo y tu energía en intentar hundir, no sé por qué, a la persona que una vez amabas. Tú eres una zorda como todas las demás. Pues solo buscas pollas gordas para poder follar. Y claro, tú si eres amigo de esta persona, pues de alguna manera sufrirás las consecuencias. Oye, Antoñito, ¿por qué no me pasa? Pero tío... Déjame, estoy muy enfadado con la vida. En serio, si tenéis un colega en esta fase... ¡Alejaos de él inmediatamente! ¡Siguiente fase! En esta fase ya vuelves un poco en ti. Oh, bueno, en verdad. Intentas por todos los medios solucionar los problemas. Razones por las que deberíamos volver. Razón número uno. Comparado con un garbanzo, mi pene no es tan chiquito. Y vale, puede que por la razón que sea, ese método no te ha funcionado. E intentas unos métodos un poco menos éticos. ¿Me devuelves mis cosas ya, por favor? ¡Ni un paso más! ¡Me lo cargo, eh! ¡Te juro que me lo cargo! Mira, de verdad, quédatelo. ¡Follamos! Por favor, la gente que está en esta fase, intentad no comportaos como unos auténticos capullos, ¿vale? Es que de verdad, yo creo que en esta fase es cuando más gilipollas nos volvemos todos. ¿Me estás siguiendo? ¡No, que es que no habías escuchado la razón número dos! ¡Razón número dos! Pero bueno, intenta superarla y llegamos a la siguiente fase. Sin duda la fase... Es una mierda. La fase en la que no quieres ver a nadie. No tienes amigos, no quieres hacer nada. Nada te hace feliz. No te dejas ayudar por nada. Es como si de alguna manera te dieras cuenta de que las cosas no van a volver a ser como antes. Ya no hay vuelta atrás. Y bueno, tus días serán más o menos así. ¡No hay vuelta atrás! El papel es de las pajas, no porque llore. Vale, sí, puede que intentes hacer vida normal para intentar superarlo de alguna manera. Pero antes de superarlo, todo te recordará a ella. Y ahora sí, llegamos a la siguiente fase. Y última. La mejor fase de todas. Por fin has rehecho tu vida. Has solucionado tus problemas. Dejas de ser un auténtico gilipo. Aceptas la realidad tal y como se ha dado. Incluso de alguna manera puedes afrontar el volver a encontrarte a ella sin ningún tipo de preocupación. Bueno, te veo super bien, ¿no? Entonces todo genial. Pues bien, bien. Después de tantos años, pues la verdad es que uno ya lo supera. Eh... Hostia, por cierto. Razón número tres. ¡Uah! Vale, sí, es la mejor fase de todas porque lo aceptas, pero coño, algo queda, una semillita que se quedó por ahí. Yo no sé dónde escuché que decían que si tú habías estado como dos años con una persona, tardas el doble en olvidarla. ¡Pum! Seguro que fue en la universidad de mis santísimos cojones. Pero bueno, sea que has pasado por esto o que estás pasando ahora mismo con esto, mucho ánimo. No os preocupéis porque al final todo se supera. Y si os ha gustado el vídeo, pues ¡Pum! ¡Like! Dejadme abajo en comentarios vuestras experiencias. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Por cierto, no olvidéis la campanita. Muy importante. Me voy a poner pesado ya con la campanita, ¿eh? En fin. ¡Un beso, ¿no o qué? Y antes de pirarte por ahí a hacer otras cosas, recuerda que puedes ver más vídeos por aquí. Muchísimas gracias a los miembros del canal y a la gente que se ha quedado a verlo en el estreno. Que nunca os digo nada, pero que sepáis que os tengo en cuenta siempre. ¡Os quiero! ¡Chau!